La Bala Oye negrita de mi corazón, en mi barrio yo tengo mi gran amor En mi barrio yo tengo mi gran amor En mi barrio yo tengo mi gran amor Ay que me dice que si, me dice que no En mi barrio yo tengo mi gran amor Mira mamacita bonita de mi corazón En mi barrio yo tengo mi gran amor 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 En mi barrio yo tengo mi gran amor